La Bienal viene con mucha fuerza y mucho dinamismo, y además yo creo que es el encuentro esperado después de cuatro años sin Bienal por motivos de la pandemia. Y además yo creo que se va a convertir en el escaparate mundial de la industria 4.0 y de la manufactura avanzada, sobre dos ejes básicamente, hablando de tecnología o innovación. A tres meses y medio de la celebración del certamen, pues contamos ya con casi el 91% del espacio expositivo de BEC ocupado. Todos los seis pabellones de BEC ocupados. Tenemos 850 firmas expositoras y cerca de 2.000, casi 2.000, productos, máquinas o servicios que se exponen en nuestro directorio de expositores. Entonces yo creo que eso es importante. Por otro lado, nos encontramos en un momento dulce para el sector. Los datos de los últimos dos ejercicios han sido buenos y esperemos que de aquí a junio también lo sigan siendo. Estamos ahora finalizando la comercialización de expositiva. Estamos también trabajando en el ámbito de los expositores internacionales, pues con países o con expositores de países como Italia, Alemania, Reino Unido o Taiwán, entre otros, muchos otros. Y yo creo que nos encontraremos con, bueno, por la parte visitante, con todos los sectores relacionados con la máquina de venta, como pueden ser la automoción, la aeronáutica, el ferrocarril, bienes de equipo, energía, etcétera, etcétera. Y además este año la Bienal está aderezada, acompañada, complementada con otros cuatro eventos que le van a dar un gran dinamismo. Estamos hablando de Adited, B-Digital, Working o IMIC, que con sus contenidos, con su parte expositiva, con sus contenidos de conferencias y con sus talks, yo creo que le van a dar más brillo todavía. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad que tenemos de juntarnos y de relacionarnos, no solo en el ámbito de lo familiar o de lo personal, o de dar un abrazo a un familiar, sino también en el mundo de los negocios. Y entonces yo creo que cobra más importancia el face to face que ofrecemos precisamente en las ferias. Y es importante porque al final las ferias lo que son es un lugar donde se puede demostrar, ver, tocar y confiar en el proveedor o en el cliente con el que estés trabajando. Y ese dar o estrecharse las manos después de un gran negocio. Entonces, bueno, es verdad que la tecnología está afectando al mundo ferial, pero yo lo tomaría como un complemento precisamente a las ferias. Las ferias deben de ser presenciales con un contenido, con un alto contenido tecnológico que permita dos cosas. Además, el hecho de la tecnología o de la posibilidad de estar a distancia, formar parte de la feria a distancia te permite llegar más lejos, igual a sitios que no llegarías del modo presencial, y durante más tiempo, no solo durante los cinco días de la feria, sino más allá de esos cinco días. Tener 365 días al año esa feria en marcha. El momento del sector es fantástico. Venimos, los datos recién aportados por la Asociación de Fabricantes de Máquinas y Herramientas hablan de que a finales de diciembre del 21 la entrada de pedidos era un 69% mayor que la del 20, eso quizás no sea decir mucho, teniendo en cuenta que el 20 fue un año complicado, pero también fue un 30% superior al 19, y eso quiere decir que la situación es francamente buena. Para saber qué cifra vamos a tener, yo creo que es demasiado pronto, nos quedan tres meses y estamos ahora en plena campaña de captación de visitantes, nos dirigimos a más de 130 países de todo el mundo para captar visitantes, es verdad que no todos con la misma intensidad, hay algunos con más importancia, hay países prioritarios como pueden ser Portugal, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, o yéndonos un poquito más lejos, pues Estados Unidos o Turquía, México o similares. Entonces, bueno, estamos trabajando contentos con obtener una buena cifra y también estamos llevando a cabo nuestro programa de compradores, un programa dirigido a aquellos visitantes que han señalado, nuestros expositores que desean tener contacto con ellos y a los cuales invitamos de una forma u otra, o viaje o alojamiento, a que vengan a la feria y puedan hacer ese negocio con los expositores. Nuestras perspectivas o nuestro presupuesto incluso, plantea un presupuesto de normalidad, y matizo lo de normalidad. Quizás normalidad en cuanto al número de eventos que vamos a tener en BEC, eventos de las tres actividades que desarrollamos aquí, ferias, congresos o espectáculos. Entonces, el número seguramente sea un número normal o de habitual de un año par como es este año 2022. Quizás lo que sí venga es más reducido en cuanto a metros, expositores, asistentes u otro tipo de parámetros como incluso pueden ser los ingresos. Yo diría vuelta a la normalidad con parámetros quizás un poco más reducidos.